Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectarse a una red wifi en Galaxy Watch 7. Pues bueno, primero que tienes que hacer es enfender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo y aquí en este pequeño menú más arriba derecha pulsamos en ajustes y seleccionamos conexiones. Desde aquí pulsamos en wifi y activamos este wifi. Y más abajo tienen que aparecer redes disponibles, por ejemplo voy a conectar a hard reset info. Pulsamos en contraseña y aquí en este pequeño teclado escribimos la contraseña. También puedes cambiar de teclado por ejemplo a español, inglés, cómo cambiar el teclado. También tenemos un video en el canal. Y bueno, aquí escribimos la verdad que el teclado está muy pero que muy cómodo. Bueno, para mí. Y cuando ya tenemos la contraseña conectamos. Y esperamos. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer el canal hasta la vaga.